Ven a mi casa, buen niño, que este año quiero tener Una navidad distinta tal y como debe ser No te espero con regalos y con todo el corazón No te espero con promesas y con mi buena intención No quiero hacerte un pesebre, quiero que tengas calor Que duermas abrigadito